El bello estado en que nací, tiene un vecino excepcional El día que yo le conocí, me enamoré de Michoacán, ay Michoacán Tus paisajes un primor, tus mujeres un amor, que en mi corazón está, ay Michoacán Los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano franca me dan Con razón las mariposas, tan monarcas, tan hermosas, te escogieron Michoacán Correspondido está el amor, me lo dijo la capital Con un aplauso que me dio, su gente en la monumental, ay Michoacán Tus paisajes un primor, tus mujeres un amor, que en mi corazón está, ay Michoacán Los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano franca me dan Al cantarte se hace un nudo, y hoy por ti soy tartamudo, pa' gritar, mi Michoacán Ay Michoacán Los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano franca me dan Al cantarte se hace un nudo, y hoy por ti soy tartamudo, gritando, mi Michoacán El bello estado en que nací, tiene un vecino excepcional El día que yo le conocí, me enamoré de Michoacán, ay Michoacán Tus paisajes un primor, tus mujeres un amor, que en mi corazón está, ay Michoacán Los amigos que hay ahí, haciéndote honor a ti, su mano franca me dan Con razón las mariposas, tan monarcas, tan hermosas, te escogieron Michoacán Correspondido está el amor, me lo dijo la capital Con un aplauso que me dio Con un aplauso que me dio